Y esta noche vamos a hablar de Kinder y las cosas que puede ayudar a su niño para preparar para Kindergarten. Tenemos las maestras aquí y también María Vélez está hablando en español por todos. Ok, hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Vélez, soy la Parent Liaison de la escuela y vamos a hablar hoy día de cómo preparar a su hijo si es que tiene a un niño que va a entrar a Kinder. Entonces, les queremos dar la bienvenida. Gracias. Next, please. Ok, entonces en la escuela los maestros ocupan una aplicación que se llama Remind. Esta aplicación es muy importante que la tengan en sus teléfonos porque es la mejor manera que ellos tienen para comunicarse con ustedes, los padres. Porque en esta aplicación ellas pueden escribir un mensaje en inglés y a ustedes les llega en español y viceversa. Ustedes escriben en español y a la maestra les escribe en inglés. Entonces, todas estas, cualquier pregunta que ustedes quieran o toda la información que las maestras tienen para los padres, siempre la ponen en la aplicación Remind. Entonces, para registrarse, lo único que tienen que hacer es buscar en su teléfono, la aplicación, como está en la pantalla. Y después, pueden mandar un texto. ¿Puedes hacer el siguiente, por favor? Oh, ok. Pueden mandar un texto a... Lo siento, señora, no está en esa presentación, pero está aquí en la otra. Ok, ok. No te preocupes, we'll do it at the end. Voy a... I'll show it to them at the end. Ok, good. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Ok, entonces, para la presentación de esta noche, les pedimos que por favor pongan sus micrófonos en silencio. En la parte de abajo de la pantalla van a tener el icono del micrófono y de la camarita. Entonces, necesitamos que pongan en silencio el micrófono y apaguen sus cámaras. Y también, al final de la presentación, vamos a alzar la mano. Está el muñequito con la mano alzada. Si es que ustedes tienen una pregunta, pueden alzar la mano. O si no, pueden hacerlo, escribirla en la parte de la izquierda de la pantalla, donde está la burbujita del comentario. Y ahí pueden escribir alguna pregunta. Vamos a presentarles a las personas que dirigen la escuela. Está Laura Elliott, que es la directora, que es quien estaba hablando antes con ustedes. De ahí tenemos al asistente del principal, que es Ryan McQueen. Y la otra asistente de la principal, que es Ellen Glaser. Y también tenemos a las maestras que se van a presentar ahora para ustedes. Hola, me llamo Ms. Burke. Estudio una maestra de kinder. Y he enseñado a esta escuela por ocho años. Pero el próximo año voy a enseñar las maestras en la lectura. Y por eso espero que voy a ayudar a sus niños en la lectura también y en las clases de señora Harrison y con señora Urbatch. Las otras voy a introducirles, pero señora Velez va a traducir para ellas. Hola, soy Rachel Harrison, soy la otra maestra de Kindergarten. And hello, I'm Ms. Urbatch, back in the back row. And I have been a kindergarten teacher at Woodlawn also and continue to be. Hola, yo soy Ms. Urbatch y soy otra profesora de Kindergarten en Woodlawn y voy a seguirlo siendo el próximo año. Hola, y soy Marissa Smolinski. No estoy en la foto, pero voy a ser la profesora de la escuela especial. Probablemente trabajar con Kindergarten en el próximo año. Y también es Ms. Smolinski, que es la profesora de Educación Especial. Ella también va a estar trabajando con los niños en Kindergarten. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es de un día típico de un niño que entra a Kindergarten. Un día en la clase, que es lo que hace en la clase. La escuela comienza a las 9 y 20 de la mañana, hasta las 4.05 en la tarde. Lo que primero hacen los niños cuando llegan a la clase es tener desayuno juntos. Y se llama también un tiempo de exploración, donde ellos reciben el desayuno escolar en la escuela. Después de eso, tienen la junta de la mañana. Después ven el calendario para saber qué es lo que van a hacer los niños ese día. Ellos salen después a especiales y a lunch. Después de eso, tienen ciencias y estudios sociales. Matemáticas. Y en matemáticas ven lo que es matemática de calendario, lección de enfoque, estaciones y grupos pequeños. Después tienen el recreo. Y después en la tarde ven lo que son artes de lenguaje. También lecciones de lo que es lectura, escritura. Y al último del día hacen lo que es el círculo de despedida. También, como ustedes saben, las escuelas cerraron por el COVID-19. Todavía el próximo año no saben si las escuelas van a empezar personalmente o virtualmente. Y como este año las clases terminaron virtualmente, ya sabemos más o menos lo que es un día virtual para el alumno. Lo hacen más o menos un poquito distinto, pero reciben la misma educación. En un día virtual hacen lo que es la junta de la mañana, donde todos los alumnos se conectan al mismo tiempo para ver a la maestra. En esa junta de la mañana hacen lo que es el saludo, comparten su día, su día anterior, qué es lo que han hecho. Después se hacen una canción, un movimiento, después viene un cuento, lecciones o actividades. Y para entrar a estas clases los alumnos se tienen que conectar con su maestra utilizando un usuario y una contraseña. De ahí tienen algo que se llama horas de oficina, que es el tiempo que la maestra tiene la clase virtual abierta para los padres o los estudiantes. Y según se necesite, los padres y los estudiantes se pueden conectar si es que necesitan alguna ayuda adicional. Y de ahí otras sesiones pueden tener lectura, matemática, y de ahí esto es según el horario de la maestra. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes los padres para preparar a su hijo para entrar al kindergarten en cuanto a habilidades sociales? Es muy importante que ustedes, antes de que ellos entren al kindergarten, hagan que practiquen habilidades de autoayuda para que ellos sean autosuficientes cuando estén en la clase. Por ejemplo, acostúmbrenlos a que se limpian solos cuando van al baño, a pedir ayuda si la necesitan, que abran las fundas o las cosas que ustedes les mandaran en el lunch. Y también es muy importante que vestirse solos en cuanto, por ejemplo, cuando se van al baño, subirse el pantalón o etc. También es importante que les hablen a ellos y les hagan participar como esperar su turno o ir en turnos jugando con otros niños. Cómo poner sus cosas en su lugar, cómo respetar a los adultos y a la propiedad y también cómo tener buenas costumbres. Ok, next. En cuanto al aprendizaje virtual o a la distancia, ¿cómo podemos preparar a los niños cuando entren a kindergarten? Es importante que hagan que practiquen utilizar una tablet o una laptop o en el teléfono, porque ellos van a utilizar esto cuando entren a las clases si es que lo hacen virtualmente. Es importante que les hagan, que se familiaricen con el teclado de las computadoras o de las laptops, cómo encontrar los números, cómo encontrar las letras en el teclado, cómo escribir números y cómo escribir las letras en el teclado. También, cómo utilizar el panel táctil, que es algunas computadoras tienen, en vez de utilizar el mouse, utilizan el dedito. Entonces, tienen que aprender a hacer eso. Y también, cómo ponerse y sacarse los auriculares, que es lo que van a utilizar ellos también, y utilizar nombre de usuarios y contraseñas. Generalmente, siempre para entrar a una página necesitamos utilizar contraseñas o usuarios, y eso es importante. Y también es muy importante que les hagan leer libros, y para que se vayan acostumbrando, si es que van a hacerlo virtualmente, que lo hagan leer, que hagan la lectura de libros en línea, y después les van a dar unas cuantas páginas web donde ustedes pueden hacer eso. Quiero clarificar algo de las maestras del kindergarten. Es mejor para los niños a leer libros en realidad actual en las manos, y si tienen libros en español, son perfectas a leer con sus niños. Pero si van a usar un tablet o un computador a leer libros, hay muchísimos en YouTube que pueden buscar, y también hay algunos otros sitios de red que nosotros podemos conectarles si ustedes inscríbanse a nuestra Remind. Pues, en el final de esta presentación, nosotros vamos a enseñarles cómo conectar a Remind con nosotros. Ok, en cuanto a matemáticas, ¿cómo podemos prepararlos para el kinder? Los podemos hacer practicar, contar hasta al menos el 20. Les podemos enseñar cómo contar y organizar colecciones, por ejemplo, contar fichas, o contar, a que aprendan a contar objetos. También, si es que pueden ayudarles a que escriban los números, al menos del 0 al 5, identificar las formas, el cuadrado, el rectángulo, el círculo, y también a jugar juegos con dados. Eso les va a ayudar para las clases de matemáticas al principio. En cuanto a artes del lenguaje, es importante que le enseñe al niño a practicar cómo pasar las páginas de un libro, leer su nombre y su apellido, escribir su primer nombre, cómo identificar las letras mayúsculas y los sonidos que cada letra hace, también a utilizar el papel y crayones, que ellos van a comenzar a utilizar eso ahora en las clases, y cómo escuchar bien, o sea, poner atención cuando alguien les está hablando para que ellos sepan que tienen que poner atención a la maestra, y sentarse tranquilo durante una historia. Entonces, mientras ustedes les hacen practicar, por ejemplo, si es que leen los libros, o usted le lee el libro al niño, entonces enseña que se tiene que quedar sentado, poner atención, estar tranquilo, todas esas cosas para que ellos estén acostumbrándose ya para entrar a las clases. Y también unos cuantos consejos para lo que es ahora el verano, antes del inicio de clases. Es importante que ellos comiencen a tener rutinas diarias, que ellos sepan que siempre dormir a una misma hora, dormir temprano, comenzar a tener rutinas porque en la clase ellos van a tener rutinas y para que el cambio no sea muy fuerte para ellos. También debe desarrollar independencia, dele pequeñas tareas en la casa para que los niños se acostumbren a que van a tener tareas en la clase también. Y hable con ellos sobre cómo empezar, sobre empezar la escuela, qué es lo que van ellos a hacer en la escuela, qué es lo que pueden sentir. Y también hable con su hijo sobre su día para que ellos se acostumbren a que cuando ellos regresen de la escuela, se sienten y conversen con ustedes y les cuenten cómo les fue en el día. Y muy importante que le lea a su hijo todos los días libros sobre la escuela o cualquier libro. Puede ser en español, no importa. Si es que usted lo hace en español, es tan importante como que si es que lo estuviera haciendo en inglés. Y es también importante que usted como padre abra una cuenta de correo electrónico, si es que no tiene una, porque así de esa forma ustedes van a recibir toda la información de la escuela y toda la información del condado cuando necesiten mandar información. También la maestra le va a mandar información. Y si es que su hijo no se ha registrado todavía, es muy importante que lo registre lo antes posible. Tiene varias opciones para registrarlo. Puede visitar la página web de la escuela y va a encontrar un enlace que dice para registrar a su hijo. O puede enviar un correo electrónico al correo electrónico que está en la pantalla, que es la persona que se encarga de los registros en la escuela. O también me puede escribir a mí, a mi correo electrónico, que es María Vélez, el que está ahí. O me puede llamar al número que está ahí, si es que tiene alguna pregunta. Si es que no le contesto, me puede dejar un mensaje, que yo siempre los oigo. En la página web es, cuando ustedes entren a la página web de la escuela, van a ver, es donde está el círculo rojo, que dice 20, 20, 20, 20, 21, New Registration. Pero también si es que lo quieren hacer en español, cuando se meta la página web, en la parte de arriba de la página web, al lado izquierdo, va a haber unas banderitas, y usted hace clic ahí y le sale la opción de cambiar la página web al español. Entonces, ahora, si es que tiene alguna pregunta, puede levantar la mano, o puede también escribirla en la burbujita que está en la parte de abajo de la pantalla. La señora Fabi, ¿tiene alguna pregunta? ¿Puede aplastar el micrófono, si es que está sin micrófono? Oh, ¿me escucha ahora? Ahora sí. Oh, ok. Hola, soy Fabiola. Hola, yo ya registré a mi hija con el email, el main registro del Fairfax County, y ellos solo me dijeron que tenía que hacer un appointment para llevar los papeles de las vacunas en la escuela, pero no sé, no he escuchado, he llamado a la escuela y he dejado un voicemail y no me han devuelto nada. Quisiera saber cómo va a ser ese proceso después. O sea, ¿tengo que mandar por email a su email las vacunas o cómo es? Ok. Me dice Elliot, ¿crees que o lo escuchas? ¿O lo escuchas? So... I can say it in English, too. That's ok. So, she probably needs more... She probably thought maybe we didn't speak English, but we can have you call. So, once you have filled out that form, what they're doing is because the buildings are still closed because of the pandemic, they will need all of that paperwork with the vaccinations and all of that sort of thing. But right now, they're just registering you with the information that you gave. What is your child's name? It's Madeline. Uh-huh. Arlene is her middle name. Marquina Argote. Ok. So, I don't think they have given them instructions. I think eventually they will call and set up an appointment for when you can come in. I would go ahead and if you have done a physical for her, you did already, ok, that's perfect. So, there is information that she will send to you and we can follow up with her. There is a packet of information that she will send to you that needs to be filled out and then when you have an appointment with her, then you'll bring that all in. But right now, if you filled out that form online, is that what you said to our website? Email Thomas. I think his name is Thomas Hager. It's the main registered email. I think it's called Fairfax Registration Questions.Fairfax.edu, I think. Fairfax. Oh. Yeah, I did it through the main email, the main Fairfax County Public Schools email, and he did tell me she was registered, but I don't have any guidance or what is it I need to send you when I have to send you the vaccine records. Yeah, so wait until Ms. Allen contacts you. If you go to this website that I put in the chat, are you on your telephone? Yes. Okay, if you go to the Woodlawn website, and there's a form that's linked there, it's 2021 New Student Registration, then they put it in there and it will go directly to Ms. Allen. Okay, I will do that. Okay, we'll follow up with her too. What is your last name, Faviolla? My last name is Sargote, A-R-G-O-T-E. Yes, okay. And so basically just a quick question, basically just going over the presentation right now. So we're not, it seems to me you guys are not sure if fall will start in the school or will it be virtual? So the governor today gave us some guidelines, gave the state guidelines for opening. We are not sure if Fairfax will open and we go back to the building or if we will be online. We're waiting to hear more from Fairfax. So there's no, yeah. So right now we're not quite sure if we will be there because we have to get into like phase three in Northern Virginia and we're just entering phase two. It's all complicated. So we're waiting, we're still waiting right now to hear what they're going to do. Okay. So is there a timeframe that he's going to let us know by when or? Yeah. So probably by the end of June. They have to submit their plan to the Virginia Department of Education by the end of June. If you want to join this Remind app, the kindergarten will keep everybody informed about kind of what you need to do. Okay. Okay. That's fine. I guess I will also either receive email or via mail what is it that I need to buy her for school supplies. Except that absolutely that's also on our website. We'll be posting that, um, end of, um, June about what supplies you'll need. Okay. So, okay. I'll be, I'll be watching my emails or anything around end of June. Okay. That sounds good. All right. Well, thank you. I think that's all my questions. Okay. Thank you. Thank you. Welcome to Woodlawn. Thank you. How many, how many parents are on right now? I can't see how many parents are. Are in the session? Right. Okay. Um, antes que ustedes, um, uh, salgan a sesión, si podían, um, enviar un mensaje de texto. A, um, K, um, W, E, S, 20, um, 33, um, número 81-0-10. Okay. Esa es la aplicación que necesitamos, uh, a ustedes a inscribirse, a conectar con nosotros durante el verano. Um, pero en la aplicación va a preguntarles las dos primeras, las dos, uh, preguntas primeras en inglés. La primera pregunta es, um, si le gustaría recibir 11 mensajes, necesita, um, necesita decir, um, yes, uh, contestar en la palabra yes. Y después, el próximo, la próxima pregunta va a ser, um, ¿qué es tu nombre? Y va a enviar, um, su nombre al, um, a nuestro número 81-0-10, okay? Pero eso en, en su pantalla es la primera, um, texto. So, Ms. Mark, um, Ms. Willis, and I make that pretty clear. Okay. Para, es muy importante que se baje la aplicación, eh, Remind, y para bajarse la aplicación, tienen que enviar un mensaje a, eh, lo que está en pantalla, que es arroba K, W, E, S, 20, 33. Eh, esto, eh, lo envían al número 81-0-10. Eh, les va a preguntar si es que, eh, quieren, eh, que, eh, aceptar la aplicación, y ustedes van a poner yes en inglés, yes, y de ahí les van a decir si acepta la, eh, y van a, y ahí van a comenzar a recibir los mensajes. Thank you. And then, um, could they tell us the names of their children, so one of them said the child's name is Madeline? Would you mind asking them? Eh, y si es que pueden decirnos los nombres, you want them to say it? Yeah, or type it in the chat box, whichever. Si es que nos pueden decir, eh, los nombres de los niños, de cada uno de ustedes, por favor. Si, mi hija se llama Madeline. Ok, Madeline. ¿Tu apellido? El apellido? Marquina Argote. Marquina Argote. So, that's M-A-R-Q-A-N-A. Marquina. Wait. Mama, wait. La señora Patricia, cuál es el nombre de su hija? Madeline. El nombre de mi hija es Sofía Ferrufino Gomez. Sofía Ferrufino. Is this our... Sofia Perrufino. Oh, good. Perrufino Gomez. So, Sofia Perrufino, that's P-U-R-U-F-I-N-O. What is our... ¡Gracias!